Logró batir todos los récords de la Fórmula 1 y ahora se enfrenta al peor de sus retos, mantenerse con vida. Schumacher se encontraba junto a su hijo esquiando en los Alpes franceses cuando perdió el control, salió volando y se golpeó fuertemente la cabeza contra una roca. Minutos después, un helicóptero lo trasladaba al hospital. En un principio no se temía por su vida, pero a medida que pasaron las horas, la hemorragia se complicó. El piloto entró en coma y tuvo que ser sometido a una cirugía craneal por la noche. Según el parte del hospital de Grenoble, su estado es crítico. Su portavoz afirma que llevaba casco y que nadie más se ha visto involucrado en el accidente. Pero no es la primera vez que el deportista más laureado de la Fórmula 1 hizo un accidente fuera de los circuitos. En 2006, el Kaiser se cayó de la moto en el circuito español de Cartagena, en el que me parieron contusiones en el tórax y en el cuello. Tras conocer la trágica noticia, el mundo del deporte se ha solidarizado con el plusmarquista en esta desafortunada carrera. Sin duda, la más importante del piloto.